Más de 6 millones de vehículos en todo el mundo fueron llamados a revisión por Toyota. El grupo japonés indicó que la medida se toma por diversos problemas técnicos en los autos. El anuncio del primer fabricante mundial de automóviles se da tres semanas después de haber sido condenado en Estados Unidos a una multa récord de 1.200 millones de dólares por un defecto de acelerador. 27 modelos de autos son afectados por la medida, incluidos el urbano Yaris y el todoterreno RAV4. La mayoría de los vehículos fueron llamados a revisión por un problema de cable espiral en el airbag que puede acarrear el corte de la alimentación eléctrica e impedir el funcionamiento del dispositivo de seguridad. El grupo subrayó que por esto no se ha registrado ningún accidente. Otros problemas técnicos que Toyota va a revisar tienen que ver con piezas de los asientos delanteros, soportes de la columna de dirección y fallas en el motor de limpia brisas y de arranque. Más de 2 millones de los vehículos que cobija la revisión están en América del Norte, un poco más de un millón en Japón, 770 mil en Europa. Los más de 2 millones restantes se reparten por las otras regiones del mundo. Expertos dicen que estos llamados a revisión tendrían un impacto en los resultados financieros del grupo, que ha vendido por primera vez más de 10 millones de vehículos en todo el mundo durante el año fiscal que acaba de concluir.